Muy buenas gente, que tal, como estéis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más de L6, en este caso, amigos, reaccionando, vamos a ver que podemos hacer, lo he hecho, me acabo de levantar mi cámara, bueno, mi cámara, sabes, mi cara, yo creo que lo demuestra bastante, espero que estéis bien, espero que estéis, eh, bueno, pasando un buen sábado, amigos y amigas, hoy intentaré hacer directo, creo que lo tendré todo montado, ya veré que hago, a lo mejor no lo hago porque subo los vídeos muy tarde o lo que sea, porque voy a estar todo el día prácticamente con, bueno, con una cosa que veréis en el canal si no es hoy mañana, ¿vale? Así que eso, eh, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale, guachos? Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece y vídeo original abajo en la descripción, ahora, me cae un mes y ahora sí que sí, vamos a darle caña al hecho, esto es un trick con Ivana, ¿vale? Creo que, bueno, en el título lo pone realmente y creo que esto va a ser una locura, eh, llamarme loco, pero a ver qué hace, lo pone en el modo de dos, lo pone ahí en el refuerzo, ¿vale? Y a ver qué hace, ¿vale? Lo detona, a ver... ¡Oh! ¡Sacada, sacada! ¡Hostia, pues te la entusiasmo! A ver, mapa de banco, eh, tipo consulado, perdón. Esto, esto, eh, espero que se pueda hacer en todos los mapas, pero realmente habrán pocos mapas en los cuales tú puedas hacer esto porque son en las típicas dos paredes que dan hacia afuera, ¿sabes? A ver, el mapa de club caos se podría hacer en las dos paredes, tanto en la pared de TV como en la pared de gimnasio. Vamos a ver... ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué sacada, bro! ¡What the fuck! ¡Hostia! ¡Buah! Pues te renta a hacer ese merda, eh. Te renta y mucho a hacer ese merda, tú. La mano, tú. Bueno, y aquí tienes a este pavo que, bueno, se esconde en una esquina, no lo ven porque los del otro equipo son ciegos. Y yo... Pues bueno, esto es impresionante. ¡Por cierto, chavales! Estamos en Navidad ya, eh, chavales. ¡Feliz Navidad, chavales, eh! Una locura, eh. Los regalitos, ¿cómo van, chavales? ¿Ya le habéis pedido algo a vuestros padres o algo? ¿O a papá no lo ve a la obisea? ¿Vuestros regalos cuáles van a ser, amigos? Dejadme abajo en los comentarios. Un PC, yo qué sé, un PC, una pelota de fútbol, yo qué sé, no entiendo. Dejadme abajo en los comentarios. Para que yo, para que yo vea lo que os van a traer, eh, papá no lo ve a los reyes magos en Navidad. ¡Hostia! ¡Qué cojones, bro! ¡Puto joder de mierda! Escúchame, vaya bogeada, bro. ¡What the fuck! ¡Bro, what?! ¿Eh? ¿Qué cojones? O sea, lo peor es que es verdad, tipo, ¿qué? ¡Ha matado un pavo! ¿Eh? ¡Ay, tío! ¡Hostia! Impresionante. Toma, venga. Le ha pillado el tobillo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! El pulche tú va de lateral, literalmente. El pulche va de lateral, bro. Va de puto lateral. ¡Buah! ¡Y la casi mira, bro! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ela casi mira, tú! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Te imaginas de la cara del pavo cuando se gira y ve que está la nubia detrás. ¡Ja, ja! ¿Qué hace? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Buah! ¿Alguno de vosotros os ha pasado alguna vez eso? Tipo, que no lo habéis visto, que no os habéis fijado, habéis plantado, o habéis puesto, o habéis quedado quietos y os han matado de esa manera, tío. ¿Qué haces disparándole a un cadáver, bro? ¿Qué haces? ¡Ese pavo va borracho, bro! ¡Ese pavo va borracho, bro! ¡Muere! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? No, no entiendo qué ha pasado. Ah, bueno, impresionante. ¡Buah! ¡La pipa con class, tú! ¡Cuando la class tenía la pipa, bro! Ah, bueno, la sigue teniendo, creo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿quién se la pone? ¡Buah! ¡La pipa con class, bro! ¡Dios santísimo, bro! ¿Pero qué...? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¡Guau! Y escúcheme, no ha muerto la Twitch de milagro. No ha muerto la Twitch de milagro. Es que estaba claro, bro. De hecho, yo pienso que la mataba igual con... con los estés de class, ¿sabes? ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo el detalle del Elite Vehicle que sale ahí como su icono. Mirad, mirad ahí, bro. ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo, bro! Mira, en la mochila... Sí, en la mochila. Los dos iconos del personaje, qué guapo. Mola mucho, ¿eh? El Elite de eco a mí me mola mucho, tío. Los detalles que tienen todos me molan mucho. Pocos Elites tienen buenos detalles, ¿sabes? Yo siempre lo he dicho. El Elite de Bandit y el de Ivana son los que más me gustan, tío. Porque es algo distinto, ¿sabes? No te esperas que el personaje... A ver, con el de Ivana puede ser, pero con el de Bandit no te esperas que sea así, ¿sabes? Tipo... Mola mucho, tío. Mola mucho, tío. De hecho... De hecho, no sé si... Buah, me lo pillo ahora, buah. Es que llevo mucho tiempo queriéndome... Queriéndome... Queriéndome lo pillar, tío. Literal. A ver, chavales, si... Si veis que no sé hablar o algo... Es normal, ¿vale? Me acabo de levantar. No sé ni lo que estoy diciendo. Pero ya sabes que podéis dejar un like, una suscripción. Que es totalmente free. Y a mí... Me ayudáis bastante. Pero, bro... ¿Los chavales son retrasados o son retrasados? Quiero decir... Pero, pero, pero... Impresionante. La verdad es que me cuesta pensar que haya gente así, tío. ¿Y el chonido de esto, bro? ¿What? ¡Achanda! Venga. Venga. ¿Qué puta suerte, bro? ¿What the fuck? La ha pegado en la cabeza, bro. ¿Qué cojones? Si no, la ha pegado en el pecho. Pero, tío, no sé. ¡El pavo se iba a ir, eh! ¡Vaya ratón! ¿Has reforzado a los tres a la vez, no? ¿O qué? Los dos. Impresionante. Es que como el vídeo se ve tan mal... A saber la finga negra. A ver. La escopeta. Yo lo he dicho. Esta escopeta. Con la finca es que es nivel G-Chush, eh. Vaya bugazo, bro. Flipas. ¿What? ¿Qué ha pasado, bro? ¡Toma! Parece que estoy haciendo otra cosa y todo. Impresionante. ¿Vas a ver? Ahora ha matado uno. Me partiría la polla. Y todo esto es actual, eh. Todo esto está pasando en el mapa de las que hacía lo verdadero. Tipo, no el antiguo, eh. Tipo, el que tenemos, eh. ¿What? Dos cat cam, bro. ¿Qué cojones? ¿Qué es? Hostia. Wow. ¿Te mata instantáneo? No. Hello, Mati. What? Venga. Eh, tío. What? Le falla todo, ¿no? No tiene balas. Claro. ¿Por qué se ha quedado en Yur? A lo mejor los alambres se estaban electrificados. Claro. La piña. La piña. Uy, uy. Uy, la piña, bro. Me he pensado que la piña iba detrás suyo, eh. Literalmente, bro. ¿Qué cojones? ¿Buena piña? ¿Tiene una piña ahí, coño? ¿Qué tiene la puta piña ya? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, boludo? Es mentira, eso es portugués. Toma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. ¿Buena? ¿Buena, madre de Dios? ¡Madre de Dios, bro! ¿Vas a ver, Abay, Blue? ¿Buena, buen tiro? ¡Qué guapa la skin, bro! ¡Qué buena, Abay! Sacada, Abay. ¿Vas a ver, Saiko? Este Pau siempre juega con la As. Esto siempre se hace. Si no es con la As, es con la Ivana, bro. ¿Ivana? Uf. Este Pau es muy bueno, eh. Uf. Este Pau es Jesús, eh. Jugando. ¿Cómo apunta la cabeza, bro? ¿Qué es eso? Ese Pau era Jesús, eh. Ese Pau era Jesús, eh. Te lo digo yo. La gente que va apuntando así a la cabeza, tal. Esa gente es Jesús, eh. Buena. Vamos a ver. Buena. ¡Buena! ¡Qué suerte, bro! ¡Qué suerte ha tenido! ¡What the fuck! Tipo, han sido buenos tiros, pero ha tenido suerte al final cuando se le han puesto los dos en fila, bro. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué sacada, bro! ¡Qué puta sacada, bro! ¡Qué cojones! ¿Vas a ver este? ¿Buena? 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 ¡Buena! ¡Buena! Buen, buen clutch. Creo que ha sido un clutch hoy, ¿no? Vamos, iban, iban muy separados. Tampoco... Iban uno a uno, ¿sabes? Ok. 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 A mí, a mí eso. ¡A mí eso! ¡Nunca me va a pasar! ¡Nunca! ¡Oh! Impresionante. Venga. ¡Oh! ¡A mí eso! ¡A mí eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cojones! ¡Buena! ¡Buena! ¡La Climor, la Climor! ¡La Climor, la Climor! Estaba claro que la Climor ¡La ha ganado, sí! ¡Pero la Climor! ¡De hecho era claro que no se había comido antes, bro! ¡Estuvo suerte el pavo! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Wow! ¡Like! ¡Suscripción! ¡Bueno! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hola! ¡Qué bonito me ha quedado! ¡Por una! ¡No!